No Puedes Querer Siento en tu contra que puedes volar con tus alas rotas Que triste es ser buena y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar